Lo que vamos a hacer a continuación es hablar, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Isabel y buenas noches. José Luis Roch, Ana Grau, buenas noches a todos. Cuanto falta 11 minutos para la una de la madrugada, una hora menos en carrera y nos vamos a hablar de implantes. Ya saben ustedes el último escándalo que denunciaban diversos medios de comunicación y entre otros, este que les habla. La sexta, hablando de la falta de controles o controles defectuosos en torno a prótesis e implantes que afectaban seriamente y de gravedad a la salud de muchos pacientes, a algunos incluso provocándoles la muerte. Antonio Pérez Lobato conoce todos los datos que pasamos a compartir con ustedes. Adelante, Antonio. Sí, porque durante toda esta semana les hemos estado contando, la sexta, les contamos que ha habido fallos en los implantes. Fallos en implantes y sobre todo lo que veíamos era que eran historias sobre marcapasos, prótesis de cadera, bombas inyectoras de insulina, lentes intraoculares y no se lo haga creer, pero esta investigación proviene de 2015 y de una malla de mandarinas. Sí, vean esto, vean esto. Es una investigación que empezó una reportera holandesa. Hizo pasar una malla de mandarinas por una malla vaginal y consiguió ir pasando todos los controles de la Unión Europea hasta que en un momento dado paró. ¿Qué nos dicen desde el Ministerio? Bueno, pues esto podría ser un caso, bueno, pues de alguna manera que podría pasar de vez en cuando, pero que aquí, mientras tanto, en España no está pasando. Lo que sí sabemos son una serie de datos, datos como que cada día 13 implantes están siendo fallados, fallidos en España. Y nos dicen desde el Ministerio que esto, en cualquier caso, tiene muchos controles. Es excepcional los problemas que se detectan. No obstante, en España tenemos, estamos alertas y cuando se detectan problemas, como el caso del ESURE, pues actuamos con rapidez y con diligencia. ¿Y qué nos dice toda esta investigación? Bueno, pues que no hay controles suficientes, que no hay coordinaciones. Hablamos, por ejemplo, del caso de Alexia, van a escucharla ahora mismo. Es el caso de una mujer que tiene un implante de cadera. Bueno, pues en el mismo momento en el que en España se le estaba poniendo ese implante de cadera, en Australia eran retirados. Escúchenla. Mis traumatólogos me llaman, corre, ven, que tenemos que quitarte esto, porque te triplican los niveles de cromo y cobalto en sangre. Por supuesto que hemos sido conejitos de indias. Son documentos que rescató ayer la sexta columna, pero también ellos consiguieron hablar con Pedro. Su caso es aún más grave, es viudo. Su mujer es la primera víctima mortal de ese anticonceptivo del que hablaba la ministra del ESURE. Y también hemos hablado con César, que tras recibir una prótesis de cadera en 2014, esta le fue envenenando el cuerpo hasta que finalmente llegó a necesitar un implante. Pero en este caso lo que necesitó fue un trasplante de corazón. Y por último, este último caso era precisamente Celia. Hablaba precisamente de unas lentes que el fabricante ya había reconocido que más allá de dos años no sabía si podían ser perjudiciales o no. Y nada más mirarme me dijo simplemente que había que retirar las lentes con carácter de urgencia, que me había quedado sin cornes y que al día siguiente estaba en el quirófano, de hecho, retirándomelas. Así que si tienen ustedes algún tipo de duda, entren en lasesta.com y busquen allí. Hay una base de datos, está ahí, pueden introducir, si tienen algún tipo de implante, pueden introducir ahí a ver si es de los que producen algún tipo de riesgo o no. Háganlo allí, recuerden lasesta.com, hasta 60.000 personas han entrado durante esta última semana. Y aquí buscando precisamente si este implante que puedan tener o no tiene algún tipo de riesgo. Muchas gracias Antonio. Una información de la Sexta y el Confidencial, que desde luego ha arrojado luz a la vida de muchas personas absolutamente preocupadas por los dolores que sufrían. Ahora tienen una explicación, empiezan a saber algo más de cuál puede ser el motivo de los dolores cuando han recibido un implante precisamente para evitar otros dolores. Rubén Sánchez de Facua, te quería preguntar, personas que ahora mismo puedan tener sospechas de que sus prótesis están en mal estado, ¿qué movimientos pueden hacer? Bueno, desde luego esa base de datos es imprescindible. Es una información que lamentablemente no era pública, no han querido las administraciones dar a conocer a los consumidores qué productos son susceptibles de estar en mal estado. Y eso es extraordinariamente grave, el que se quiera ocultar información. Evidentemente el que encuentre que su prótesis, que su implante está ahí, tiene que acudir a su médico de inmediato. Y el que tenga sospechas, el que se sienta mal después de haber tenido el implante, la prótesis, el producto sanitario que sea, tiene que acudir a su médico, trasladarlo. Y ojalá funcionaran los protocolos bien para que esos médicos a la vez dieran notificación al sistema y fueran acumulando casos, porque así es como funcionaría bien el sistema. No como dice la ministra, cuando nos enteramos de algo actuamos. Hombre, faltaría más. El problema es que no se enteran hasta que el fabricante no lo dice. Y lo podrían haber conocido directamente las administraciones si funcionara el protocolo de hospital, comunidad autónoma, comunidad autónoma, agencia española del medicamento. ¿Dónde está el fallo de seguridad? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado para que haya tantos miles de prótesis en mal estado que lleguen al final al cuerpo de los pacientes? Bueno, eso desde luego es fallos de los fabricantes, que algunos son demasiado rápidos a la hora de lanzar un producto al mercado porque se van a forrar con él y al final acaban utilizando a los consumidores de alguna forma como cobayas. Prueban a ver si funciona y si no, no pasa nada. Acabamos siendo números y las indemnizaciones al final son poca cosa. Son poca cosa porque las cifras de lo que ganan implantando a multitud de personas es muy superior a la de tener que indemnizar por un fallecimiento a tres o cuatro personas. Pero esas son las anécdotas de las que habla a veces algún político que dice las cosas mal. No podemos decir que son anecdóticos los casos de problemas con implantes porque ningún muerto ni ninguna persona que sufre una dolencia puede considerarse una anécdota. Estamos hablando de problemas en prótesis en los ojos, en la cadera, prótesis mamarias, etc. ¿Esto va a ser un proceso luego legal muy largo para quien quiera denunciar a los fabricantes o a las administraciones por ausencia de controles? Largo es sin duda, pero hay muchísimos casos a nivel mundial de consumidores que han llevado a los tribunales a fabricantes y hay sentencias ejemplares en ese sentido. Está claro que las indemnizaciones van a ser diferentes en función del nivel de la dolencia, del problema que se ha sufrido, pero desde luego lo peor de todo esto es cómo las administraciones no quieren aprender la elección. A mí me llama mucho la atención como una ministra que acaba de llegar, porque este gobierno es nuevo y la ministra más nueva todavía después de la dimisión de la anterior, no quiera decir, oye, esto es escandaloso, los fabricantes tienen que cambiar la forma de actuar, nosotros tenemos que mejorar los protocolos. Es que parece que eso no es lo importante. Hombre, si fuera un ministro que lleva cuatro años y que ha cometido errores, es lógico que quiera escurrir el bulto, por desgracia, pero ministros nuevos que no planteen la necesidad de dar un cambio radical en cómo funciona el protocolo. Es que de cada 100 productos que están en alerta, solamente nos enteramos de 10. Es una de las informaciones que daba a conocer el confidencial. Incluso el Consejo de Transparencia le ha exigido al Ministerio de Sanidad que dé a conocer todos los casos de problemas, de fallecimientos, de consumidores como consecuencia de productos sanitarios que estaban mal. Y no solamente no ha querido, sino que ha acudido a los tribunales, el Ministerio de Sanidad, para que le dé la razón un juez en esa negativa, a dar la información a la sexta y al confidencial, que son los medios que le han reclamado una información que debería ser pública desde hace mucho tiempo. Bení. Sí, bueno, yo dos cosas. Una, la primera es que Rubén sabe perfectamente, porque trata con muchos consumidores, que en cualquier otro producto, pues ellos pueden dar indicaciones y todos como consumidores podemos llegar y tener más o menos una cultura de consumidores y analizar si queremos o no queremos comprar un producto. Pero con las prótesis no pasa eso, porque no tenemos ningún control. Es decir, nosotros, yo he pasado los últimos tres días en un hospital, cuando tú estás en un hospital, estás totalmente en manos y en la confianza de quien te está tratando. Por lo tanto, no tienes ningún control sobre lo que te pones, sobre lo que no te ponen, sobre si esa prótesis es la mejor o otra. Y entonces, ahí el consumidor pierde totalmente de sus manos el control y, por lo tanto, es hiperimportante que el control se produzca de una forma administrativa, porque el consumidor no puede llegar al quirófano y decir, perdone, esa prótesis es de no sé qué, no puede hacerlo, ¿no? Y luego está un poco también la falta de visión o la falta de ganas que tienen los poderes públicos respecto a este tema. Por ejemplo, en el caso del ESURE, que es un anticonceptivo, digamos, definitivo, es la alternativa, decía la ligadura de trompas, que lo comercializó Bayer y que en Francia ha dado muchísimos problemas, en España también ha habido mujeres afectadas y acudieron a la Audiencia Nacional. Y de repente, pues la magistrada Carmen Lamela, que vio clarísimo que los de Alsasua eran terroristas, aunque no lo eran, pues decidió que no era competente. Es decir, la misma Audiencia Nacional que es competente para las cosas de Cataluña, aunque no la hay sabias o nunca, que es competente para los de Alsasua, de repente llega el ESURE de las mujeres y dice que no es competente y no lo quieren mirar. Con esto quiero decir que al final son todo batallas, que eso Rubén lo sabe muy bien, son todo batallas que en el principio eres sospechoso porque estás reclamando y luego pues tienes que unirte con más gente y hasta que esto no se convierte en una abuela muy grande no consigues absolutamente nada. De manera que estamos muy desprotegidos respecto a esta cuestión. Bueno, si ustedes han recibido una prótesis en los últimos años, estén muy atentos a la siguiente información y al siguiente testimonio. Nuestro compañero César Sempere está con un afectado de una de estas prótesis defectuosas. Vamos a conocer exactamente cuál es su caso. César, adelante. Buenas noches, Iñaki. Pues mira, hemos venido al domicilio de Jesús aquí en Leganés y vamos a hacer esta entrevista sentado porque Jesús tiene serios problemas de movilidad, tiene la movilidad muy comprometida. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente un año y medio la prótesis en su cadera derecha se partió por la mitad sin hacer ningún movimiento fuera de lo normal. Y eso que se le habían puesto cinco años atrás, tan solo cinco años atrás, y eso que en la clínica de prestigio de aquí de Madrid le habían dicho que era de lo mejorcito en prótesis de cadera del momento. Eso es. Menos mal. Sí, era lo mejor. Según el médico era de lo mejor, cerámica, cerámica, y que tenía prótesis para toda la vida. Empezó a chirriar y a los tres meses se rompió. Se rompió literal. Y han tenido que... He pasado otra vez tribunales médicos porque antes tenía un grado de discapacidad bastante alto y ahora tengo un 69% de discapacidad. Y ahí estamos. ¿Esto te comprometió la vida desde ese momento? Me comentabas, calmantes, rehabilitación, fisioterapia, que te tienes que pagar. Eso es. Me tengo que pagar la fisioterapia, la rehabilitación, tengo que... Me lo tengo que pagar todo, ¿no? Ya los médicos no saben nada más y esto es lo que hay. No tengo más historias. Jesús, quería yo hacerle una pregunta desde... Si quieres hacerle alguna pregunta. Sí, quería hacerle una pregunta desde Plató a Jesús y es que si va a emprender algún tipo de batalla legal, es decir, ¿hasta dónde va a llevar su queja, su protesta por esa prótesis que a usted le prometieron que iba a ser para toda la vida, que era de lo mejor en calidad y que se le ha acabado partiendo, aumentando lógicamente sus dificultades para poder? Pues sí, sí. Pues estamos con el abogado, con Emilio Ortiz, estamos recabando todo tipo de información para poner una denuncia a quien sea menester. Es que no sé exactamente a quién hay que denunciar, pero el abogado está en ello, sí. A usted ahora mismo, cuéntenos, no puede caminar. Creo que usted notó como la cadera derecha se le rompía en la ducha. Es decir, no estaba usted haciendo ningún ejercicio brusco. Y desde entonces, ¿tiene usted que permanecer sentado? Eso es. No, hombre, puedo caminar, puedo caminar, ya sí puedo caminar mejor. Me voy recuperando. Sí, al salir de la ducha, ir a colgar la toalla, se me partió. Se me quedó colgando la pierna y los dolores, unos dolores tremendos, hasta que, bueno, tuvieron que venir a por mí la ambulancia, me bajaron entre dos personas hasta la ambulancia y a partir de ahí espera para las operaciones y ya está. Y Jesús, cuando usted vuelve al hospital, donde le han asegurado que la prótesis que usted lleva es para toda la vida, ¿qué explicación le dan? No sé si echan la responsabilidad a los fabricantes. Bueno, yo le... Adelante. Sí. No, no, yo le pido la prótesis porque mi abogado dice que reclame la prótesis, evidentemente para saber, para poder analizarla aquí, en España, y saber por qué se ha roto. Ellos dicen que se la han llevado a Estados Unidos, al lugar donde las fabrican, y que una vez que las han analizado, y que el veredicto suyo es que pesaba mucho y que la ha utilizado mucho. Eso, no pasaron cinco años, ahí se había roto. Y que después las achatarran y que ya no hay manera de recuperarla. O sea que ha perdido usted esa prueba tan importante. Eso es el veredicto de los médicos. Claro, claro, ha perdido usted la prueba, que es la prueba. Sí, la prueba se ha ido... Y le dicen Jesús que es que usted la utilizaba mucho, supongo que la utilizaría para vivir, para andar, para desplazarse. Efectivamente, para eso. Ni más ni menos, no la puedes utilizar para otra cosa, nada más que para andar. Ya. Jesús, muchas gracias. Está con nosotros Jesús, perdón, Rubén Sánchez de Facua. Esté muy atento a las informaciones que le pueda dar al respecto para poder mover con más efectividad su denuncia. Muchas gracias y mucha suerte, Jesús. Muchas gracias. Bueno, estamos seguros, estamos seguros que no es el único el caso de Jesús y que va a haber muchos casos, porque, claro, personas como Jesús que pensaban que el suyo era un problema personal, único, resulta que ahora se dan cuenta que hay muchos casos. Ese es el problema. Bueno, primero, decir que, claro, la culpa es de él. Es decir, que esto me imagino que a todos les habrán dicho, no, es que es usted el que ha hecho mal uso de la prótesis. Cosa absurda. Pero has puesto el dedo en la llaga en el sentido de que, al no haber una coordinación nacional ni mundial, el problema es que falla aún aquí y no saben en otra, incluso en otra autonomía de España, no saben que también ha fallado. O sea, no se puede evitar. Yo creo que es una noticia que provoca alarma social. Pero lo que no tiene que provocar, yo creo que es alarma social, sino alarma administrativa y política. Y antes hemos visto a la ministra muy tranquila, tú lo decías. Es decir, es una cosa tan grave, a mí me parece un gran trabajo periodístico, que por fin alguien ha denunciado esto. Ha tenido que ser la prensa, bueno, es decir, casi siempre para eso estamos también los periodistas, ¿no? Para hacer ese control de los fallos de la sociedad. Pero, es decir, que no tiene que haber alarma, lo que tiene que haber es conciencia política de que esto es un problema grave en España y en Europa. Hay casos, por ejemplo, de empresas que intentaban aprobar en España una prótesis, pero aquí, a lo mejor, el control era muy alto y se iban a otro país, a Francia. Tampoco lo conseguían. Pero buscaban algún país de Europa que el control fuera más bajo y ahí lo conseguían. ¿Qué hacían? Tenían ya la autorización de la Unión Europea y esa prótesis que había sido rechazada aquí volvía por otros caminos. O sea, que tiene que haber más control y, sobre todo, una organización que vigile los fallos y que se comuniquen. Porque aquí la culpa ¿de quién es? De los médicos. El médico, a lo mejor, lo implanta con la mejor intención y con la mejor profesionalidad. Pero si las prótesis vienen defectuosas, el problema es del fabricante. Jesús, me preocupa también en el caso, perdón, Rubén, en el caso de Jesús, con quien hablábamos antes, su prótesis, una vez que se la sacan, la devuelven a Estados Unidos al fabricante que la acaba convirtiendo en chatarra. Se evita una pericial independiente, que es lo que necesita este señor, que reclamando en los tribunales, exija que un perito, evidentemente no un perito de parte, sino un perito independiente, pueda evaluar qué le ha pasado a esa prótesis en concreto. Si ahora la tiene el fabricante, hará con ella lo que quiera y ha perdido ya el elemento probatorio. Pero en cualquier caso, la prótesis ha fallado, ha tenido unas consecuencias y ahora tendrá que emprender actuaciones contra el hospital, no sé si es una clínica pública o privada, y evidentemente también contra el fabricante. Pero el mensaje que trasladaba José Luis, el discurso de la alarma social, que es tan frecuente en los políticos, lo han hecho ahora cuando dos medios de comunicación trasladan una información que ha sido fundamental para destapar lo gravísimo de lo que está ocurriendo en el entorno de los productos sanitarios. Pero es que nosotros en Facua, cuando hemos denunciado casos parecidos, también nos han acusado de crear alarma social y lo que creamos es sencillamente la necesidad a los consumidores de que tienen que estar informados sobre los productos que compren y en este caso sobre los productos que les implantan. Sí, pero ¿cómo se informa el consumidor? Lo que decía Elisa, no puedes elegir una prótesis, te la adjudican. Y deberías tener derecho cuando vas a un hospital y te dicen te vamos a poner una prótesis a decir, bueno, ¿cuál? Y ese modelo, ¿cuántos fallos ha reportado en los últimos años a nivel mundial? Ah, pues no sabemos, porque no se sabe, porque no es público. Ese es el problema. Dentro de un par de años supuestamente se va a poner en marcha un nuevo protocolo de alerta en la Unión Europea, Eudamet, que va a mantener en secreto todas las informaciones sobre muertes y sobre accidentes relacionados con productos sanitarios. Eso es realmente escandaloso. El que después de lo que ha trascendido se quiera mantener todo igual. ¿Secreto por qué? Pues secreto sencillamente para que los fabricantes no se vean afectados, para que no se les perjudique a su imagen, para que no se sepa que tal o cual marca tienen 500 o 2.000 casos reportados de graves fallos e incluso de fallos que han causado la muerte de pacientes. Pero hay una cuestión, Rubén. Eso es lo de siempre. ¿Por qué se comprarían prótesis que, aunque a nosotros no nos lo digan, sí se sabe en el sector que han reportado fallos? Es decir, ¿cuál es el interés económico para que eso suceda? Porque tiene que haberlo. Más grave es que nos estén colocando una prótesis ahora cuando en otro país del mundo ya la están retirando. Igual que grave es que haya empresas de la industria que fabrican este tipo de productos, por ejemplo, implantes intraoculares que hayan estado amparando con datos un tanto manipulados una tesis doctoral que avalaba lo maravilloso que era un determinado modelo de implante intraocular y a los pocos semanas o meses de que se publica esa tesis doctoral empieza a retirarse el producto del mercado a nivel mundial porque había reportado multitud de fallos que el fabricante le había ocultado a la doctora que elaboró la tesis que hizo tanta buena publicidad al producto. Pero el secretismo, hombre, puede ser normal, entre comillas, en industrias que están para forrarse y que no nos tratan como pacientes sino como números. Pero desde luego las administraciones que se empeñen en proteger a las empresas que al final nos están causando daño ¿protegerlas? ¿Por qué? ¿Qué intereses tienen que salvaguardar en ese sentido? Es que yo creo que ahí está la madre del cordero. Yo creo que a nivel mundial la industria médica y la industria farmacéutica son mucho más... A ver, no quiero crear armas sociales pero es que es inevitable crearla. Son industrias siniestras. Ha habido grandes compañías médicas americanas y mira que en Estados Unidos está, que tú lo sabes bien, la agencia esa terrible del medicamento que te puedes tirar 10 o 15 años para que te autoricen algo. Pero luego resulta que ante eso las empresas adoptan actitud muy combativa. Hay países del tercer mundo donde se aprovechan de la miseria de la gente para hacer experimentos médicos pagando a veces o no pagando porque en otros países cosas que aquí no se podrían hacer. A veces es verdad que hay un problema de prueba y error que la misma empresa no sabe que está vendiendo algo que hagan un problema. Pero a veces sí que lo saben perfectamente y sobre todo que cuando les pillan no dan la cara porque no se quieren hacer responsables. Entonces yo creo que aquí es evidente creo que hoy estamos todos de acuerdo que los gobiernos las administraciones son débiles frente a estas industrias y yo creo que estas industrias son demasiado poderosas además les ajustan las tuercas a los gobiernos muchas veces a través del coste de los fármacos por ejemplo en la seguridad social y hay un no querer entrar en el fondo del problema hay un ponerse perfil o sea cuando se pilla un caso se intenta presentar que es un caso aislado para evitar a lo mejor una class action lo que llaman en Estados Unidos entonces de vez en cuando hay un fogonazo periodístico os acordáis del aceite de colza de vez en cuando sale un problema y luego queda otra vez apartado pero es un problema estructural y que yo pienso que bueno que va a pasar muchas veces porque las administraciones no tienen medios recursos sobre todo fortaleza política para hacer frente a estos colososos hay un chantaje también de la industria el discurso de no querer informar desde las administraciones desde el ministerio de sanidad de los productos que tienen riesgo o que han tenido reportados muchos casos está motivado y es la excusa que utilizan es que si lo contamos la industria va a dejar de reportarnos los casos porque va a saber que al ser públicos va a verse perjudicada su imagen pero claro es que eso es un delito o sea que la administración está escamoteando información a los consumidores claro está escamoteando información y está autojustificándose en el hecho de hombre es normal que no la hagamos pública para que la industria no se asuste o sea la administración está cayendo en el chantaje de los fabricantes pero ocurre en todo lo relacionado con protección al consumidor no solamente con productos sanitarios siempre la historia es no le vamos a meter mano porque entonces la industria va a irse de aquí va a dejar de vender el producto va a causarnos un perjuicio una industria poderosa no lo causa con lo que no Pfizer por ejemplo que inventó la Viagra Pfizer fue investigada por probar fármacos en África con prácticas prohibidas pero van pagan la multa y siguen adelante y muere gente y muere gente cuando hacen estas cosas y van y siguen adelante lo estaba escuchando ahora y hay una lógica perversa en todo lo que estamos hablando lo que estamos y no quiero que sea una crítica pero es como utilizamos las palabras porque estamos hablando en todo caso de consumidores y en este caso no somos consumidores somos pacientes tienes toda la razón somos pacientes no somos consumidores somos unas personas que van al hospital tenemos un problema médico y allí intentamos que nos lo solucionen no somos unos consumidores no somos clientes por lo tanto al tratarnos como consumidores estamos hablando comprando la lógica del mercado y esa es la lógica que por qué no se debe tolerar en ciertos ámbitos de la vida social y pública que se nos trate o que se trate con una lógica mercantil que ese es el mayor problema que se está tratando todo con una lógica mercantil por eso en el sector de la sanidad eso hay que intentar paliarlo de alguna manera de hecho hay un lobby como en todos estos aspectos de tecnología sanitaria que se llama FENIN que justamente el año pasado cuando se aprobó una ley que intentaba bueno era la que marcaba como los hospitales públicos tenían que adquirir ese material esos implantes marcapasos prótesis de cadera el resto justo meses antes ese lobby FENIN se reunió con Dolors Monserrat que era la ministra de sanidad y claro obviamente siempre cuando se llevó esa ley se retiró se reunió con el lobby y se volvió a proponer modificada obviamente porque se tienen en cuenta esos intereses mercantiles y igual que pasó en su momento todos nos acordamos de la de lo que ocurrió con el con Solvay el medicamento de la hepatitis C aplicando esa lógica mercantil de beneficio en una cuestión que afectaba a la vida de las personas y no se atrevía el sector público a ser valiente y legislar de alguna manera para que esa lógica mercantil no opere sobre lo que son los derechos de los ciudadanos pero luego nadie fabrica nadie fabrica esos medicamentos porque es que las fábricas si no son si ellos no consiguen rentabilizar los medicamentos no los fabrican no los fabrican tienes razón sino a qué precio